Como pueden ver, vienes de aquí, ya estamos picando el papel, ¿verdad? No les enseñe cómo se estira, pero igual la otra les voy a enseñar. Porque me tiran de batería. ¿Y usted, sí, cómo va con el presidente? Un poco apurada, pues, porque... Bien guapo, ese el presidente va... Pachimbón, el mayo. Bien bonito, y esa es la chaqueta que siempre anda. Pues sí. Pues sí, ojalá mi gente le guste este videíto. Ojalá lo puedan compartir con sus amistades, con sus redes, en sus contactos, quiero decir, perdón. Con sus amigos, con sus vecinos, con su madrina, con su padrino, con su... Con su novia, con su esposa, que tengan redes sociales. Pues esperamos, lo compartan. Y nos apoyen, pues, dándonos sus likes, dándonos sus comentarios, pues... Miren, este Maestro, ¿cómo estás? Mirad. Este señor va... Yo no sé ustedes, bichas, que... ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo miran esto? Todo lo que hayamos atravesado con lo de la pandemia, pues... ¿Qué conceptos tienen ustedes del presidente de aquí? Pues no creen que... No creen que es un buen presidente, porque... Imagínate mucho. Sí, porque cuando estábamos en cuarentena, ¿verdad? Él dijo que nos iban a regalar 300 dólares, ¿verdad? Pero igual, a mí no me salió eso, ¿verdad? Y yo... Este, soy madre frontera, tengo dos niños, ¿verdad? Pero igual, ahí seguimos nosotros, porque... Este, nos estuvieron regalando paquetes de alimentos. Y a ustedes sí les regalaron. Miren, a mí no me... No me salió nada por el estilo de 300, ni de que aquí, ni de allá. Pero yo me alegro y le doy gracias a Dios, mi gente, porque... Si no me salió a mí, pues... Espero que le haya salido a alguien más, pues... Que necesitaba más, pues... Todos necesitábamos, mi gente. Esto no es que les quiero decir que no necesitaba, ¿cómo no? Porque las cosas son tres, cuatro meses que... Tres, cuatro meses. Pero... Yo soy de las personas que... Todo el tiempo le pido a Dios, y le pedí a Dios que... Otra gente necesitada, que... Que había gente, mi gente, que... Que no tenía, pero, ni cejoles, mi gente. Y eso era bien doloroso, saberlo. Yo, ¿saben qué es lo que hacía, mi gente? Les voy a contar. Cuando a mí me daban, mi gente... Este, víveres, yo lo que hacía... Hacía mis bolsitas, mi gente. Y miraba a la gente que no tenía, mi gente. Yo daba de lo que a mí me daban. Porque acuérdense, mi gente, de que hoy pueden ser la persona. Mañana podemos ser nosotros, mi gente. Y en este canal se trata de eso también, mi gente. Si lo querían saber. Que ayudar ha necesitado, mi gente. Cuando nosotros, como canal, vemos la necesidad, mi gente. De... De alguien que necesite algo, digamos. Necesite víveres, o cosas así, mi gente. Nosotros, todos los que somos del canal, vemos cómo podemos ayudar, mi gente. Ahorita, mi gente, vamos comenzando, mi gente. Pero... Espero, este... Espero que nos apoyen para poder... Seguir adelante, mi gente, ayudando. El necesitado también, mi gente. Porque no todo eso. En la vida, mi gente, no todo eso. Es un color de roja. Ay, Dios. Ay, veres, mi gente. Que a uno le toca comer con sal. A uno le toca comer buena comida. Y yo creo que no me van a dejar mentir todos... Todos los paisanos que están allá, mi gente. En otro país. Ay, Dios. Los que estamos aquí también. Porque yo les digo. Vivimos una... Una... Una condición bien difícil para la cuarentena. Y pues, como saben, sigue todavía la enfermedad. Sí, cinco meses pasamos encerrados, ¿verdad? Sí. Sí. Y como ven, sigue la enfermedad. Y pasábamos, este... Viendo que íbamos a comer para los niños. Improvisando, mi gente. Yo quiero que les digan, mi gente. Y no me avergüenzo ante los videos de decir esto. Yo... 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 Pues, nuestro trabajo es esto, mi gente. Pero ya saben qué hacían, mi gente. Yo improvisaba con mi amado esposo aquí, con mi esposo. Yo improvisaba. Nosotros llegamos a vender zapatos, mi gente. ¿Quién en una cuarentena va a estar comprando zapatos, mi gente? Y Diosito nos daba esa bendición de que nos compraran. Vendí pescado, mi gente. Vendí camarones, mi gente. Vendí zapatos, mi gente. Pero... Y lo digo con mucho orgullo. Soy una salvadoreña que no se queda con los brazos cruzados. Y al igual... Estas chicas que están conmigo en el canal, yo les enseño. De que tienen que ser guerreras. Mientras Dios les presta vida, mi gente. Tenemos que ser guerreras y echarles. Echar pa'lante, mi gente. Voy a contar, gente. Que como ya es los últimos días, ¿verdad? De la cuarentena. Yo ya no había algo que hacer. Yo les dije a mamá que yo iba a salir a la calle a pedir este para la comida, ¿verdad? Ajá. Pero... Gracias a Dios que el presidente dijo de que ya podían abrir. Entonces empezamos a trabajar otra vez. Ajá. Y así como pudimos salir adelante. Porque igual este... Perdón. Tengo dos niños y necesitaba para la leche. Tengo una tiernita de dos años. Igual estaba tomando leche. Y ni modo. Yo tuve que dar mi leche. Porque como no tenía... Pero después que abrieron ya... Pero después gracias a Dios que abrieron otra vez. Y pudimos ir a trabajar, ¿no? Porque yo en serio que esta bandera blanca había puesto. Porque ya no podían, ¿no? Y ya no como usted para el tiempo. Escucho comentar. Es que fíjese que como fíjese que... Explica eso de la bandera. Yo le explico. Mira a mi gente que vivíamos cerquita y yo ni sabía ni que era bandera blanca, gente. O sea, la bandera blanca, yo la puse, ¿verdad? Porque fue mi idea. Porque yo ya no podía más. Ya no tenía para leche ni para comida. Entonces puse la bandera blanca así afuera de mi casa. Entonces llegaron los vecinos a darme azúcar, frijoles, aceite y hasta leche para los niños me regalaron. Y yo sí les agradezco porque fíjese que yo ya no podía más. Ya el día que ya no iba a salir a las calles. Porque como tengo dos bebés, ¿verdad? Y nadie me ayudaba. Y necesitaba para leche. Pero gracias a Dios me llegó la leche. Mira, yo estaba cerquita de vos y yo sin saber porque era bandera blanca o rojo o azul. Gracias a Dios, mira, hasta ropitas me regalaron para los niños. Ropita, leche, zapatitos. Me llegaron a regalar para que vean gente que fueron días de dura situación, días de aprieto, como dije aquí en el país. Pero yo les agradezco pues a todos aquellos también que apoyaron pues. Para ese entonces nosotros no teníamos un canal pues. Nosotros empezamos a iniciar nuestro canal pues con videos donde salíamos. Voy a contar esto. Nosotros en ningún momento vimos esto como una derrota. El estar en cuarentena, al contrario. Era que la cuestión era de que Dios nos estaba probando, nos traje a muchos. Porque quieren que les diga algo, mi gente. Esto de la cuarentena nos vino a humillar. Y les digo nos vino a humillar porque nos vino a humillar a todos, mi gente. Porque a ricos, a pobres, a negros, a blancos, a chelitos, a... De todo. Allí la enfermedad, mi gente, no anduvo así en la excepción de personas. Le cuentas si yo tenía miedo a este... Tengo miedo aún porque como esto es mortal, ¿verdad? Eso... Quizás. Esos niños y adultos les agradan. Quizás. Todos, todos. Quizás estamos con aquella zozobra siempre pensando. Y si nosotros salimos nos va a dar eso. Pero no. Nosotros somos un lema que mientras Dios nos preste vida, pues hay esperanza. Y hay que hacer lo bueno, mi gente. Hay que hacer lo bueno. No mires a quién le vamos a hacer lo bueno. Siempre tenemos que tener esa actitud. Ese corazón humilde como canal. Yo les digo a las muchachas aquí. Nosotros vamos a hacer un canal con contenidos divertidos. con contenidos para llevar un rato de entretenimiento a las personas, pues. No. Estábamos a hacer la gorra del presidente. Si. Muchiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. No, estábamos. Estamos poniendo la... Como pueden ver, le están poniendo la cachucha al presidente, verdad? Porque él siempre anda en su cachucha para atrás, pero... Y también, este... Estamos ya elaborando este ángel. Espero, espero no vaya a hacerte de mala... De mala el video, verdad? Porque no lo hacemos, mi gente, con un... Para lucrarnos con ninguno. Para que nos ayude uno por estar haciendo esto. No. Nosotros lo hacemos, mi gente, con mucho orgullo. Demostrando nuestro talento. Demostrando el don que Dios nos ha dado. Y enseñándoles, pues. Aunque sea por medio de un video, mi gente. Como es eso una piñata. Tal vez no les he estado explicando mucho, mi gente. He elegido explicándoles por poquito. Pero ustedes pueden ver todo lo que yo voy haciendo, mi gente. Aquí, como ven, ya le pusimos la visera aquí a los presidentes. Póngale la cachucha. Y vamos a ponerle su barba, mi gente. Acuérdense que en una fiesta, si no hay piñata, no es fiesta. No es fiesta. No es fiesta. Y como les digo, como vuelvo y les repito, cortándole para... Desde lo de la cuarentena, como nosotros vivimos, papá. Ajá. Nosotros sí pasamos. En definitiva, yo tenía miedo salir porque yo me iba... Yo sentía que como yo había visto en otro lugar, ¿verdad? Que hasta en la calle estaban quedando tirados los de COVID, ¿verdad? Ajá. Entonces yo tenía miedo porque esto... Yo sentía que esto sí iba a pasar, pero gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque gracias al presidente que igual cerró los aeropuertos, cerró este... Porque es que la chamaca aquí viajaba, la chamaca aquí viajaba mucho para otro país. Tenía miedo. Yo he ido para el Guate también. Pero viajabas de aquí a Guatemala, ¿no? A Guatemala viajaba ella. Ajá. Pero vale. El problema es que no lo dejaban, no lo dejaban pasar. ¿Por qué? Porque cuando tenía miedo. Y saben, gente, que yo fui la última vez y nos dijeron que ya no podíamos regresar. Pero gracias a Dios este que pudimos pasar para El Salvador. Yo no sé que andabas haciendo el Guate. Es que nosotros como yo trabajaba, ¿verdad? Pero después ya no trabajamos y no tuve ningún reconocimiento, ¿verdad? En esa cuarentena que yo estuve, nunca me ayudaron así en el trabajo. Porque hay gente que sí le dieron dinero, ¿verdad? Como dos meses o tres meses, ¿verdad? Ajá. En cambio a mí no me ayudaron en eso. Y yo estaba afligida, pero como tengo dos bebés, ¿verdad? ¿Qué hermanos iba a dar de comida? Y como les digo a mi gente, esto fue bien difícil. Yo me llegué psicológicamente, mi gente. Le voy a contar, llegué psicológicamente a enfermarme. Me dio una gripe una vez. Mi gente le cuento que yo sentía que quizás esa cosa era. Y yo le decía yo, Dios mío, tengo mis hijos. Le decía yo así. Entonces yo le pedía mucho, mi gente, por otra gente de otros países, mi gente. Porque nosotros, siempre, siempre nos encomendamos a Dios y pedimos siempre. No somos grandes personajes, pero sí creemos en el Señor. Y sabemos que hay un Dios que es el que nos guarda, nos bendice con la vida, con el aire. Y, pues, nosotros siempre pedimos por los vecinos, por toda la nación, por naciones enteras, en otros países, mi gente. Que hay gente que, que no tiene, en otros países, mi gente, no tiene ni para comer, mi gente. Nosotros le pedimos a Dios que, si hay el, dándoles, pues, la comidita, pues, hay muchos niños y otros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, bicho, que hay, este, un país donde hay unos niñitos que vienen pechitillos. ¿Cómo se llaman? En este... ¿Dónde están? En la India. En la India. Dios bendito, a mí me, a mí me da tristeza ver eso, mi gente, de cómo, cómo son los niñitos ahí. Y digo yo, cuchica, digo yo, o sea, o sea, pues, si ya te pones a pensar para ahí y pedirle a Dios que les ayude también, ¿no? Como pueden ver, ahorita estoy picando el papel, eh, estoy cortando el papel, ¿verdad? Para poder picarlo así como este, me va quedando. Tengo que estirarlo también. Listo. Sí. Y como, como ven, mi gente, este, este volado. O sea, es decir que usted no puso bandera. No, yo, no, yo ni sabía que era eso en ese tiempo. No, no, es que sí. Sí, mira, mamita, si yo, si saliera el pasaje, yo decía que me iba a morir, porque yo, según yo, mi gente, como les cuento, según yo, ese volado andaba en el aire. O andaba en el aire. Cerramos las ventanas. Cerrábamos las ventanas, que era lo que no hacíamos. Yo no sabía. Yo tenía miedo, mire, si de salir así, ¿verdad? A la calle, pero como la necesidad me hacía salir, ¿verdad? Yo iba a lavar a una señora en una casa para, pues, si ganarme 5 dólares y con eso comprar comida. Aunque con el riesgo de enfermarme, ¿verdad? Ajá. Pero gracias a Dios que, este, se me dio la idea de poner la bandera blanca, entonces me llegaron los alimentos. Eso, eso. ¿Y qué te dijo eso vos? Este, no, como yo ya no podía más, este, con la pobreza que tenía en la casa. Un chicago, o sea, yo podía poner tres y no me hacían caso a mi voz y yo, ¿cómo ni sabía? Fíjate que nosotros, pues, este, pusimos una vara, ¿verdad? Y rompí una de mis blusas que tanto quería. Vale, claro. Pero, este, eso, fíjate que ayudó a que mis hijos no se murieran de hambre. Ajá. Y así me llega a ver el aceite. Impresionante, impresionante, mi gente. Como, yo, yo le digo yo, hola, ahora tenemos que darle gracias a Dios, pues, porque Dios nos ha permitido, pues, vivir, pues, pasar ese proceso, pues. Que muchos, lastimosamente, no pasaron. Me va a contar, no comíamos pollo, ni carne, ni cosas así, solo eran frijolitos y arroz. Nada de eso existía, mi gente. Tortillitas de maseca, porque como el presidente eso nos había mandado, ¿verdad? Y gracias a él estamos, este, con vida, ¿verdad? Y como les digo, mi gente, este volado se puso feo, pero, ay, que darle gracias a Dios, pues, lo bueno y lo malo, mi gente, que, 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 que viene a nuestras vidas, pues. Y pedirle, pues, que, que, que nos guarden, pues, donde quiera que estén, en otros países trabajando, pues, que Diosito les guarde también a ustedes también, porque son salvadoreños, son, no sé si son salvadoreños los que van a ver este video, son nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, y otros países, pues, pero, nosotros, ahí estamos, mi gente. Pidiéndole, pidiéndole a Diosito que lo guarde también a ustedes, porque este volado, le digo que se puso, se puso, se puso bien feo. Ah, ahí llega. Están feo. Venga, aquí tenemos a la otra que... Venga, querida, nos quede así. Venga. Como ven, pues, aquí me... Venima. Como ven, mi gente, yo me he trabado aquí con el bigote de don, 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 don. Ay, yo ni... Mano, no está ligado. Con el bigote de don Bukele, con la barba, mejor dicho, me he trabado toda mi gente, porque este volado a puertas, vieron, y aquí mi mamá después me quiso ayudar un ratito aquí a pegar esto, pero... Llegale aquí, con todos los poderes a... Saludes, 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 saludes. Saludos a la cámara ahí, por favor. Allí a toda mi gente que nos está viendo desde... Desde Estados Unidos, desde... Los atunes que nos dio el presidente, ¿verdad? Yo hacía tomatitos ahí con atún que nos daba para los niños, ¿verdad? También nos hacía los espaguetis, así con quesitos rallados porque era para los niños que me alcanzaba ahorita con el quesito, ¿verdad? Porque en ese tiempo no comíamos pollo, pescado, carne, cosas así no comían. ¿Y ustedes sí que comían la cuarentena? Ay, ¿quieres que te diga una cosa? Yo les voy a contar, mi gente, un... No sé si es anécdota, no sé si es un testimonio, no sé si es algo así parecido, ¿verdad? Pero... Yo como vuelvo y les repito, yo no recibí ese dinero, mi gente. De nada. Pero sí recibí el apoyo de Dios, mi gente, que es el que... Que Él me sostuvo, sostuvo mi familia, que mi esposa no trabajaba, sostuvo mi familia. Entonces, todos aquellos que me apoyaron, pues, en ese tiempo, yo les agradezco. Yo les agradezco porque sé que Diosito les va a pagar, pues, porque a pesar que el gobierno no... No me salió, pues, a mí, pues, no del gobierno. Pero... Que hubieron gente que... Amistades, que no me apoyaban. Y... Un... Un... Un saludito también a la... A mi Amari. Y a Carmen, Elena, de Martel. Pues, ella fue una de las personas que... Que estuvo pendiente de... De nosotros, pues... gran amiga, gran hermano, gran persona, un saludo, si ella ve este video, ella estuvo al pendiente de mi familia, ya que nosotros son personas muy reconocidas y como les digo, a este buen lado sí, hay que tener cuidado porque no podemos andar como quieras. Pónganse la vacuna porque eso es... Pónganse la mascarilla, porque ahora las parientes que andan hablando de esas cosas, ay dios mi gente, este volado está. A nosotros nos dio así como la gripe, pero es leve, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Ajá, es la gripe que notó todo, perdón, pero. La boca se que está. Eso es como la gripe. La gripe que notó, no se acuerda. Vamos entrando a la cuarentena, nos dio la gripe, ¿verdad? Pero esto es un leve. Se llama asintomática. Asintomática, ajá, eso, pero no, no, nunca nos ha dado el COVID-19, ¿verdad? Nos trae la cámara como ha quedado. Miren, miren, de cómo, ven. Ay, no, pues la barba, a todo un lado. Ahorita le están haciendo la barba al presidente, ¿verdad? Así, sí. Sí. ¿Y esto qué? A vos. Ah, pero ella va hablando. Como pueden ver aquí, este es el papel, el papel, el papel, el papel para poder picarlo, ¿verdad? Usted viene, agarra el papel así, se lo pone en las piernas, ¿verdad? No muy cerca de la parte, porque se puede cortar con la tijera. Vale, lo que le quiere decir es que esto va a quedar así como esto. Bueno, bueno, ya casi, ya casi está bien. Ya, miren, aquí estamos inventando ya... Este video lo vamos a hacer en dos partes porque tuvimos problemitas ahí con el papel. Y como no, no tenemos un buen teléfono, miren, también lo tenemos. No, no, también comenzamos así con un teléfono. Cuando puede decirme de Dios es que podamos tener un teléfono así para poder grabar un mejor video. Pero, imagínense nosotros con qué sacrificio lo hacemos, miren, de con qué amor. Nos dedicamos el tiempo, trabajamos, grabamos videos, recibimos y, bueno, ahí estamos, mi gente. Yo les agradezco mucho, mi gente, porque ustedes saben de qué. Algunos no les va a parecer esta idea que hemos hecho de hacer esto aquí, de hacer este... Nosotros aquí, ¿verdad? Somos de El Salvador, somos clientes, todos tres, pero sí, somos orgullosamente. Salvatoreis, Salvatoreis, venimos de un rincón, de bien arrinconado, ¿verdad? De aquí, de acá, hay lugares así lejos que quizás hay gente que no conoce, quizás ni saben si existen esas partes, así, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos nacido, nacimos en el monte. En el monte ya no estuvo ni a más, ¿verdad? Porque ya este no hay en hospitales, pues. Antes se pagaba para ir a tener un bebé, ¿verdad? Oye, gracias al presidente, pensé que es un hospital donde iba a tener los bebés, ¿verdad? Todos los bebés que usted quiera tener. Entonces, antes no había eso, les cuento. Mi mamá, este, se iba para el monte a tenerlos allá. Allá no tenía, ¿verdad? Mi mamá, este, tiene 12 hijos. Claro. Pero, este, hay vivos ocho, ¿verdad? Les cuento. Somos cuatro hembras y cuatro varones, ¿verdad? Entonces, ella, el hundido nos amarraba con una barra de bambú cuando estábamos tiernistas. ¿Cómo que era? Y ustedes, ¿de dónde la tuvieron? En la cama, ¿de dónde? No, pero en la casa de mi monte. Yo, en la casa de mi monte. Y antes se estudiaban, pero se di que aquí estoy viva. Sí, que yo me acuerdo, gente, es que... Yo me acuerdo, ¿verdad? Porque, sí, yo estaba bien pequeñita. Me acuerdo que mi mamá en el monte nos fue a tener allá. Entonces, este casi me llevaba un chucho de la poca, ¿verdad? Pero, es normal esto. La llevaba un chucho. Es que, como que me quería comer, pero estaba un lobo como de mi mamá. Se fue para el río, ¿eh? Vaya gente, aquí está, pues. Bueno, bueno, te eliminaron la piñeta. Aquí está, don. Espero que sea... Más allá, más allá, muestre la piñeta. Espero que sea sagrado, pues, haber elaborado esto. Porque lo hacemos para todas aquellas personas que están en otros países. Así es. Que están en otros países, pues, que son salvadoreños. O los que van a ver, pues, no sé de qué país lo van a ver. Pero sí, este... Nosotros... Nosotros... Nosotros somos... Demuestramos nuestro talento. Así es como día a día nos ganamos nuestro pan de cada día, mi gente. Bueno, chicas, desfídanse. Bueno, aquí termina nuestro video. Y esperando que nos sigan. Somos el salvador del pulgarcito de América, ¿verdad? Esperamos... Vean nuestros próximos videos. Va a estar interesante, mi gente. Gracias por... Por vernos. Hasta la próxima. Espero que no se aburran en ver nuestros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.